Ocurren cosas raras que no puedo interpretar Me acosan las miradas, murmuran al pasar No sé, no lo entiendo bien No sé, esto no es normal Los chicos de la esquina me miran con atención Sus ojos transparentan alguna estiración No sé qué perseguirán No sé lo que intentarán No sé, esto no es normal No sé, esto no es normal Secretos Camino lentamente, disimulo mi temor Tal vez mi mini palda será la explicación Muy bien, háblame una vez No sé, no te atreverás Secretos 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 Gracias.